casos de dengue por semana en San Pedro Sula, realmente una cifra muy alarmante. Hacemos un contacto con la periodista Mariela Manzanares, quien nos brinda los detalles. Muy buenos días Mariela, continuamos con usted. Buenos días, inglesíos en Traide, hola Honduras. Se me llama la doctora Jocelyn Martínez en referencia a la situación de dengue en la zona norte del país. Doctora, entendemos que ha sido un comienzo bastante crítico para este sector. ¿Cuántos casos por semana? Sí, o sea, desde que sabíamos de que esta era una enfermedad, que a los cuatro años nos iba a dar de nuevo un brote. O sea, estábamos ya liderando lo que eran las intervenciones, las vinculaciones, creando estrategias para neutralizar todo lo que se nos venía, ¿verdad? Entonces empezamos a ver que desde la semana uno, en semanas epidemiológicas, siempre había un alza de casos. Entonces llevamos el conteo de la semana ocho con más de mil quinientos casos. Entonces estamos esperando todavía que nos reporten la semana nueve, ¿verdad? Pero entendemos que va a haber un alza. Estamos reportando por semana más de doscientos casos. La última semana, doscientos cincuenta y ocho por semana. Y nosotros, comunidad municipal, hemos captado el treinta y siete por ciento de estos casos. Entonces lo que nos dice es que estamos teniendo un impacto para detectar más o menos esta enfermedad en la población. ¿Se ha registrado más deceso, doctora, porque en enero se sumó cerca de dos fallecimientos por dengue aquí en Cortés? No, gracias a Dios, ¿no? O sea, el objetivo eran intervenciones en campo, pero también intervenciones en atención primaria. El concepto de atención primaria es este médico que recibe y que da el primer shock, el primer contacto con el paciente. Y una de las intervenciones por nosotros era venir y capacitar a este recurso a hacerlo súper especialista en dengue y que pudieran manejar. En eso estuvimos involucrados con el Hospital Mario Catarino Rivas, la Región Metropolitana de Salud, la Gerencia de Salud Municipal. El objetivo era que todo este personal estuviera capacitado para evitar esto. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy no hemos tenido ya más muertes por dengue. Bueno, brevemente, con el cambio climático, ¿de qué manera influye sobre todo con el tema del mosquito? Tenemos que entender que esta es una enfermedad que el clima no nos ayuda, pero eso es algo que no podemos controlar. Lo que nosotros podemos controlar es algo que nos hemos estado esforzando y queriendo llegar a ustedes como población, es eliminación de criaderos. El objetivo de que ustedes sean conscientes de que esta es una enfermedad comunitaria, o sea, personal. O sea, se puede neutralizar si yo vengo, salgo a mi patio, salgo a mi casa o adentro de mi propia casa, detecto cualquier criadero y hago eliminación del mismo. Las intervenciones van orientadas. Tenemos un proyecto muy bonito que se llama Barrido Municipal y el alcance es llegar a cada comunidad del municipio. Pero tenemos que entender que vamos en un proceso, pero no tienen que esperar a que nosotros lleguemos. El proceso de detectar un criadero, lo hemos hecho por campañas, hemos usado los medios de comunicación, es detectar ese criadero, eliminarlo. Lo pueden, como decía, lo podemos hacer como un proyecto hasta de comunidad, iglesias, escuelas, porque el objetivo es de que todo el barrio o toda la colonia esté limpia. Bueno, gracias a la doctora Jocelyn Martín.